Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en Samsung Galaxy A07. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, Galería. Y luego hay que abrir las aplicaciones usadas recientemente en uso, bueno, con esta tecla, y pulsamos el ícono de la aplicación, pulsamos luego Abrir en Vista de Pantalla Dividida, la segunda opción. Y bueno, ahora podemos abrir Ajustes en el modo Pantalla Dividida, o si cerramos la aplicación, podemos elegir otra aplicación, por ejemplo, del menú. Bueno, entonces abrimos, por ejemplo, Mensajes. Y esta ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Bueno, y si quieres salir de aquí de este modo, hay que mantener presionada aquí en el centro y deslizar el dedo hacia abajo, así. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.